Aquí estamos, ya lo has oído, ¿no? Además no digas nada, verborrea, dice, esto no es verborrea, esto no es verborrea, esto es otra cosa. Estamos aquí intentando explicar algo, explicar, no se trata solo de cigarrillo, ojalá fuera solo de cigarrillo, mucho más que eso, el cigarrillo la punta del iceberg. Que no somos como ellos, que en el fondo no somos como ellos. ¿Sabes qué es esto? Esto es marginación, esto es marginación pura y dura. Mira, racismo, racismo es esto, racismo, racismo, no de color ni de piel, pero racismo. Por favor, ¿cuántos grados hace aquí fuera? Pero aquí calor no hace. Es que no me lo puedo creer. Dices, ¿qué son yankees? Es que son yankees. ¿Y a mí qué? Que sean yankees, aquí funcionamos de otra manera, aquí las cosas van de otra manera. Mira, hay McDonald's por todas partes, hay Burger King por todos lados. Pero esto no está bien, hombre, esto debemos de pararlo, oye, yo creo que es nuestro derecho, que no hemos parado los Burgers y los McDonald's. Vale, pero esto debemos de pararlo. Pero por favor, que si yo quiero morir así, que es problema mío, tío, que ya soy yo mayorcito, tío. Tengo 32, tal, no puedo decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida. Ya no soy un niñato, no te jode. Además, soy bueno en mi trabajo. Tan feo que yo le diga, pero soy bueno en mi trabajo, soy un buen contable. Pero soy una persona, eh. Primero soy persona, luego contable. Nuevas normativas, nuevas normativas. ¡A la mierda! Llevo tres años currando aquí, nuevas normativas de los cojones. ¿Y cuando llueva? Pues aquí, en invierno, llueve. Aquí en invierno llueve, como en todos lados, no te jodes. Todos tíos tienen una idea de España, se creen que, como yo vine de vacaciones, se creen que estamos aquí todo el día en la playa, ¿no? Pues no, aquí en invierno llueve, como en todas partes, no te jodes, como en todas partes. No estoy diciendo, no estoy diciendo que se pueda fumar en todas partes, que antes se podía. Pero vamos a suponer que ahora, oye, nos hemos sensibilizado, nos respetamos más los unos a los otros. Pues muy bien, yo estoy a favor, si hay que hacerlo, se hace. El respeto es lo primero. Pero eso es lo que estoy pidiendo, un respeto, con un respeto.